Estamos en presencia el día de hoy del comentarista reconocido de boxeo Renato Bermúdez que hoy funge como uno de los principales comentaristas de ESPN Knockout. Bueno Renato, ¿qué te pareció el pesaje? ¿Qué te parecen las peleas de mañana? Sí, mira, de verdad encantado de estar aquí en tu canal de YouTube. Soy un admirador, siempre lo veo desde hace tiempo, lo sigo. Y bueno, creo que es una pelea histórica, yo creo que ya Jordini Sugaz de cierta manera ganó al estar en un evento como este, más de 30 mil personas en el estadio de los Cowboys, una invitación de todos los cinturones. Va a ser una pelea difícil, Eric Spence está peleando en la casa, esto es un negocio, es difícil ganarle en las tarjetas, pero creo que se puede ganar. Yo creo que tiene que ser agresivo al comienzo, no es un peleador muy agresivo un gas al comienzo de la pelea, pero creo que tiene que meterle agresividad desde el comienzo y para tratar de acortar la distancia y sobre todo ver si realmente...